...con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Gracias por ver el video. 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 A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para Mula.p. ¡No lo vean! Bueno, la semana pasada estuvimos por teléfono con Ruth Luque para preguntarle sobre los hechos de Espinar. Y bueno, ahora estamos acá personalmente con ella. Ruth es la directora de la Vicaría de la Solidaridad de Siquani. Y ella es abogada y está trabajando en ese tema desde hace muchísimos años. Y bueno, como le explicó de una manera bastante clara en la mañana, en la conferencia de prensa que hubo en la Comisión Episcopal de Acción Social, también con el vicario y con Monseñor Turley, que es obispo de Chulucanas, y con el representante del SEAS, la situación de Espinar es una situación que realmente indigna lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido no solamente con el alcalde Moyobanca, sino también con varias otras personas que han sido detenidas, entre ellas dos personas de la Vicaría de Siquani. Entonces, bueno, buenas noches Ruth. Te agradezco que hayas venido de verdad hasta acá. Y bueno, quería preguntarte, ¿cuál es la situación en estos momentos de los detenidos? Porque una, perdón, de los que fueron detenidos y que ahora ya, digamos, cada quien está en sus respectivas casas, porque se presentaron a Vias Corpus, etcétera, ¿no? Entonces, en la mañana me preocupó una pregunta que te hicieron en la conferencia de prensa, que era que se había dado de nuevo una orden de detención o algo por el estilo. Te quería preguntar que nos aclares eso, ¿no? Y una solicitud de, bueno, primero buenas noches, agradecerle, agradecerte a la coordinadora en general por toda la cercanía y por todo lo que hemos podido expresar a través de diferentes espacios. Hay un pedido que se ha hecho solicitando la prisión preventiva, ¿no? En este momento, de todos los detenidos, nosotros estamos esperando la notificación que se nos dé, ¿no? Como sabes, todos los sitios están juzgados en ICA, ahora se está trasladando competencias a esta zona, entonces nosotros aún estamos esperando que se nos dé la notificación, pero sí sabemos que se está solicitando por lo menos entre algunos dirigentes. No tenemos la claridad respecto si es la totalidad o se trata de algunos, ¿no? Entonces, es una... además que esto ya ha salido en varios medios, ¿no? ¿Dónde se está...? Pero ha salido en varios medios y no han sido notificados ustedes. No. O sea, digamos, es una información que ha corrido... Estamos esperando la notificación, es que durante la investigación por estos cambios de competencia y no haber tenido la claridad necesaria de quién era el fiscal que investigaba, bueno, realmente había un desconcierto sobre ese nivel, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cuáles son los perjuicios que ha producido este cambio de competencia? O sea, el tema, por ejemplo, de la dificultad de las pruebas, etc., pero también ese tipo de perjuicios, ¿no? Hay un tema que es, digamos, la imposibilidad de ejercer, ¿no?, el derecho a la defensa de manera activa, ¿no? Que es lo que creo que todas las personas que están involucradas en cualquier investigación la tienen que hacer. Ahora que se traslada la competencia ICA, el caso de los dirigentes, incluso el caso de los miembros del Serenazgo, que han sido también parte en este proceso, no es lo mismo que están en Espinar, van a afrontar un proceso judicial ICA, ¿no? Algo que también te quería preguntar es, ¿por qué ICA? O sea, ¿por qué no PUNO? ¿Por qué tienes alguna hipótesis? Lo que se nos ha explicado es que no ofrecían las garantías en Cusco, dado que se había generado toda una red de solidaridad. Es lo que principalmente nos han explicado, ¿no? Claro, el Poder Judicial, ellos pueden trasladar competencia por medio de seguridad en general. Nosotros presumimos que es básicamente por intentar tener un lugar donde se pudiera, digamos, no generar, digamos, un mayor reclamo por parte de la población, ¿no? Estando en ICA, obviamente, la población cusqueña no tiene pasivamente acceso. Entonces, ahí sentimos, bueno, hay una decisión, obviamente, que viene desde el Poder Judicial, coordinado con el Ministerio Público para poder esto, ¿no? Sabemos que el fiscal se ha desplazado incluso hasta el mismo ICA, en la última audiencia que planteó el alcalde, fiscal de Cusco, doctor Alex, que fue el que sustentó la prisión preventiva, él se ha desplazado en ICA, ¿no? Ya, ya. Y pero, bueno, claro, yo entiendo perfectamente cuál es, o sea, lo que se está proponiendo. Bueno, justo habría, pues, que hacer, digamos, las indagaciones constitucionales respectivas, ¿no? Me imagino que eso es algo que ya, o sea, bueno, que se irá a trabajar. Pero al margen de eso, la pregunta que me hacían varias personas era, ¿por qué ICA? O sea, ¿por qué no Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que también es un distrito judicial fuerte, importante, donde hay, digamos, juzgados bastante sólidos, y que está mucho más cerca del Cusco? Bueno, yo creo que ese es un tema que tendría que, más bien, responderle al cuadro judicial. Nosotros manejamos, digamos, hipótesis, ¿no? Pero creo que aquí hay que trasladar las responsabilidades al sistema de justicia, ¿no? O sea, no basta con que diga que por la su seguridad hemos trasladado. Y ellos tienen que, digamos, fundamentar y explicar. Acá hay un tema, que para el nuestro modo de ver, obviamente es legal, que tiene que esclarecerse los niveles de responsabilidad. Hasta hoy día en la mañana hemos hablado de corresponsabilidad en este tema, ¿no? Sí. Para generar un ambiente de diálogo. Pero aquí el tema es político, ¿no? Pero cuando... Para darles salidas... ¿A qué se refieren cuando hablan de corresponsabilidad? Bueno, nosotros hemos planteado hoy día el tema para... Porque nos parece que en este conflicto el Estado tiene que asumir primero una responsabilidad de que no ha sabido canalizar de manera adecuada las demandas de la población. No las han escuchado de manera... O por todo, si las han escuchado, no han dado una solución inmediata, planteando, digamos, salidas muy concretas. La empresa minera tampoco se ha generado un diálogo ahí sincero y hay que también reconocer por parte de la población. Y bueno, esto también se ha generado una violencia que ha ido a escalar con hechos lamentables de heridos, tanto en la policía y en la sociedad civil. Entonces, yo creo que en este momento para abrir los puentes en Espinal que pueda más bien generar una oportunidad para afrontar los múltiples problemas que tiene la población, cada uno tiene que asumir de buena manera. Este tema además lo ha planteado el mismo alcalde, Moyo Huancano. Él ha dicho, yo asumo la responsabilidad que me corresponde, pero que también han instado que los otros sectores asuman la responsabilidad que les corresponde. Uno de los temas que se ha comentado también es la cantidad de heridos policías. O sea, se dice que hay más de 100 policías heridos. O sea, ¿ustedes han pedido el nombre de los policías? ¿Han hizo una...? O sea, porque me habían comentado en la mañana que desde la coordinadora nosotros sí hemos pedido la lista de policías heridos y no se nos ha proporcionado. Nosotros hemos registrado de acuerdo a la información que teníamos en la zona. También hemos solicitado allá al encargado, al comandante, que se nos entregue porque él nos dijo que tenían... En ese momento se habló en 92 y le pedimos que nos llegara la lista oficial que eso iba a ayudar para difundirlo o darlo a conocer. Sabemos que ellos no fueron atendidos en hospitales públicos, ellos han recibido atención en otros espacios, en un poste de salud dentro del campamento, lo que nos han referido ellos, y que ahí no hay una... que han pasado incluso reconocimientos médicos legales. La población civil ha tenido, obviamente, que se la ha tenido en los hospitales. ¿Y cuántos pobladores civiles han sido heridos? Nosotros hemos registrado alrededor de 21 personas, ¿no? Pero bueno, había... a ver, Espinar es una provincia que está más o menos en casi cuatro horas y media de Cusco, ¿no? Geográficamente parece cerca, pero no tiene acceso a varios servicios, ¿no? Hay un hospital que no tenía una ambulancia, poco personal médico, digamos, a disposición. Entonces, ha habido, digamos, ahí, digamos, en nuestro modo de ver, ha colapsado frente a la situación que se generó, ¿no? Y te quería preguntar también, ¿cuál ha sido la situación de los detenidos? O sea, ¿han sido maltratados los detenidos, aparte del alcalde de Moyobanca? Mira, el día que se produce la detención, y que el equipo de la vicaría viajó para un poco mediar el tema de la integridad del fiscal, este día, nosotros hemos registrado 20 detenidos dentro del campamento minero, detenciones que han sido irregulares, porque no había aún una declaratoria oficial de emergencia, había sido verbal, y segundo, todos refirieron que fueron maltratados, ¿no? Este, durante la detención, y después, este, golpeados en las plantas de los pies, se les procedió a cortarlos con, este, con navajas, algunos, las partes de los pantalones, algunos, en general, han recibido diferentes hechos, ¿no? De humillaciones, maltrato, y que no se han dado, pues, en condiciones adecuadas, no habían fiscales que pudieran, digamos, este, no había, no han habido fiscales que hayan verificado la situación de detención dentro del campamento donde han estado las primas privadas de su libertad. Solamente estaban los dos abogados de nuestra institución, que en ese momento ellos tenían dos opciones, o quedarse o retirarse, y al retirarse no permitían el ingreso de más abogados. Segundo, la energía eléctrica en Espinar no hubo esos días, y ahí es una cosa que no lo han mencionado hoy día en la mañana, pero en la provincia de Espinar lo que se afirma, y eso es una cosa que hay que esclarecerla también, es que la energía eléctrica depende de la empresa, y que ese día casualmente la energía era inestable. Entonces, había horas en la noche que no había energía eléctrica, la gente estaba muy asustada por todo lo que ya había sucedido, la declaratoria de emergencia, ningún abogado respondía, nosotros intentamos contactarnos con el colegio de abogados de la sede, nadie contestaba a sus teléfonos, y fueron los dos abogados los que intentaron en todas esas horas estar presentes en las diferentes declaraciones. Y una pregunta, Ruth, ¿cuál ha sido, para regresar un poco al caso de Moyohuanca, ¿por qué, no entiendo muy bien, cuando se da la detención, además con un montón de policías, él había ido a su oficina, y había ido a su oficina para reunirse con el presidente del gobierno regional? Sí, lo que pasa es que el presidente regional viajó a la provincia de Espinar, y él refiere de que él había tenido una conversación con el premier aquí en Lima, y le había mostrado sus oficios para generar una mesa de diálogo. Lo que nosotros sabemos es que él llega a la provincia y, digamos, comunica que se puede generar una mesa de diálogo, y obviamente el alcalde, en uso de sus atribuciones, sabiendo que es autoridad local, él en ese momento se encontraba planteando el tema, de que la posibilidad de una mesa de diálogo, entonces ingresa la policía, es sacado abruptamente de las instalaciones de la alcaldía, y luego ahora lo que se le está sindicando son varios delitos, como son daños a la tranquilidad pública, se les acusaron directamente de haber generado todos los hechos violentos. ¿Instigación o rebelión no? ¿O sí? Nos han señalado que se está ampliando denuncia donde probablemente esté ese vicio. Ah, ya, bueno, están en toda... Hay muchos delitos. Hay un planteamiento estratégico. Entonces no ha habido ahí, en el caso del Moyuanca, él es trasladado al campamento, luego en Moras es evacuado en helicóptero hacia Cusco, y bueno, en Cusco es donde se nos entrega la orden de detención. Yo quería, o sea, bueno, en verdad este tema vamos a seguir conversando al respecto, y seguramente ahora que vas a ser en Lima, bueno, quizás te invitemos más adelante para hablar sobre temas mucho más específicos, pero para terminar, porque ya tenemos que terminar lamentablemente, quería que contaras un poco sobre Oscar Moyuanca, porque me habían dicho, bueno, conocí a los hermanos, son varios hermanos, o sea, en fin, me habían contado que él era una persona que había estudiado en el colegio siempre con las mejores notas, y que después tuvo una beca, estudió economía en la Universidad de San Antonio Abad, o no sé cuál exactamente, y bueno, después sobre su trayectoria, ¿no? Porque en verdad, o sea, lo que quería como dejar en claro es que no se trata de una persona violenta, ni un radical, sino más bien de una de las personas con más posibilidades de dialogar. Oscar Moyuanca, Mira, y esto, el Iglesia hoy día lo ha ratificado, el vicario general, no es solo la autoridad política, ¿no? Él es un líder nazi, que tiene una larga trayectoria social, vinculada al movimiento social, con un alto respeto, reconocimiento en la provincia, ¿no? Y además tiene un reconocimiento ganado, de ser una persona honrada, honesta, él ha trabajado en la Iglesia, él ha sido parte de uno de los equipos sociales, uno de los primeros equipos sociales creados a nivel de la prelatura, que es el Centro de Formación Campesina, ¿no? Entonces él tiene una, una, digamos, un largo camino, ¿no?, de vinculación, ha vivido siempre en Espinar, y nos parece ahí sinceramente injusta la actual detención que está pasando, y que no es, pues, prudente generar un espacio de diálogo en este contexto, sin que estén, pues, sus autoridades representativas dentro de la provincia, que pudieran ayudar a plantear la agenda y las preocupaciones de la provincia de Espina. Bueno, bueno, te agradezco mucho, Ruth, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, y bueno, yo espero que para la próxima semana tengamos más noticias sobre este caso, más noticias sobre el tema de Espinar, y bueno, y lo que esperamos en estos momentos, y lo que nosotros hemos pedido desde la Coordinadora de Derechos Humanos, bueno, nosotros estamos pidiendo que renuncie uno, parte del problema, que es el primer Oscar Valdés, ¿no?, nosotros consideramos desde la Coordinadora, que el primer Oscar Valdés no es una persona que esté mostrándose en estos momentos dialogante, no es una persona, es una persona que está planteando una estrategia compleja, complicada, que yo también, bueno, directamente he comentado, y me parece que hay una persona responsable también, que es el director del área de conflictos sociales de la PCM, el señor Víctor Caballero, se está planteando, se está montando, digamos, toda una idea de que hay una conspiración de líderes radicales, y si bien es cierto que sí, por supuesto, en estos conflictos sociales, quienes ante la represión, ante la muerte de civiles, ante la muerte de policías, los que van a ganar, por supuesto, son los más radicales, no, no se trata en este caso de que la agenda le estén planteando a los radicales, en el caso de Espinar, en el caso de Cajamarca, claramente, donde hemos estado la semana pasada, y hemos podido constatar eso in cito, la agenda la plantea a la población, y la población, y la población verdaderamente está indignada con lo que está sucediendo, y eso es algo que parece el gobierno que no se da cuenta, nosotros le solicitamos al presidente Ollantumala que salga por favor y que se posicione en relación con todo lo que está sucediendo en estos momentos, está bien, o sea, se ha ido a Chile, ahora está en Tacna, y tiene que realizar toda esta serie de viajes, pero sabemos que va a realizar un viaje pronto a Europa, al Parlamento Europeo, a Estrasburgo, y nos parece verdaderamente que no es el momento para viajar a Europa en ese momento en el Perú, o sea, que el presidente del Perú salga en ese momento, en que el Perú está en una tensión crispados los nervios de todas las partes para irse a hablar con Ángela Merkel, la verdad que no tiene ningún sentido, entonces nosotros consideramos y le pedimos al presidente de la república que tome las riendas sobre esto, que salga más a los medios, pero no en medio de la videna ni nada por el estilo, sino que tome en serio lo que está sucediendo verdaderamente, esto no es una conspiración de cuatro radicales, es un malestar en todo el país, y si esto no se soluciona de una manera democrática, va a tener fogatas en Puno, en Chumbivilcas, en Sechura, en diferentes lugares, entonces consideramos que ese es uno de los momentos de crisis que se tiene que afrontar, y la manera de afrontarlo es dándole la cara. Bueno, nos veremos entonces el próximo miércoles a esta hora, y no se olviden de participar de estas actividades del sábado, frente al Centro Cultural de España en la Plaza Washington, por tres años de VAWA y hacer memoria sobre este tema también. Hasta luego.